Hola, bienvenidos a este nuevo video, un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con la segunda misión de Fortnite, temporada 3, semana 3. Y vamos directamente hacia acá, cerca de lo que es el edificio central de alberca adormecida. Aquí está encima del árbol la primera rosquilla esta, un aro de luz, como quieran llamarle. Está aquí, y ya como pueden ver, allá hay una, y allá hay otra, y por allá hay otra. Aquí les voy a mostrar en el mapa, vamos a ver, por aquí está una, aquí está la otra, aquí otra, y aquí la otra, detrás de este edificio, por aquí, por aquí. Y pues ya les voy a mostrar, vamos directamente hacia allá. Les recomiendo que se metan en lo que son, esto, refiega de equipos, ¿vale? Bueno, allá está la primera, donde estábamos. Y la segunda, está por aquí, mira, solamente es pasar por ahí. Como les digo, no, 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 pues no me está contando las misiones, ya que las estoy grabando mucho más antes, o mucho antes, bueno, como se diga. La tercera está por aquí, ¿sí? Está en toda la entrada de esto. Aquí está la primera, por allá está la segunda, la primera, y por acá está la tercera, ¿vale? No es necesario hacerlo en orden, pueden hacerlo como quieran. Recuerden, métanse en refiega de equipos para poder, si los matan, pues poder volver, ¿vale? La siguiente, la siguiente, mirad, allá está, la que estábamos anteriormente, por aquí, directamente por acá. Esto es un complique, no sé si es por acá, a ver, sí, mírala, aquí está. Entonces, nada, simplemente es construir, vamos a construir por aquí. No soy muy malo construyendo y, bueno, aquí, vamos a ver, bueno, ya se dieron cuenta que no sé construir. Pero solamente es recogerla y ya. Espero que les hubiese gustado. Suscríbanse, denle like al video y, nada, los estimo, espero que se cuiden y chau, chau.